Diseñamos un plan de mantenimiento y bueno, uno de los lugares a intervenir eran los anfiteatros. Inicialmente se hizo toda la pintura exterior, la enviabilización de los techos y bueno, luego se hizo toda la pintura interior del anfiteatro y del escenario. ¿Esto es en todos los anfiteatros del campus? Sí, la intención es hacerlo en los cuatro anfiteatros. Por fuera ya se ha hecho la pintura de los cuatro y en los techos se ha también hecho la enviabilización de los cuatro y bueno, interiormente hemos terminado, este es el primero que terminamos y nos quedan tres más que bueno, es toda una coordinación con la gente de Bedelia para que estén libres durante una semana para poder pintarlos. Además de la pintura se han reacondicionado distintos elementos que conforman los anfiteatros. Sí, sí, también el escenario se ha impuesto, el escritorio del docente es nuevo también y desde el área de Bedelia se hace el mantenimiento de todos los bancos diariamente así que bueno, estamos dejándolos en buenas condiciones para las clases habituales y la idea también que son lugares donde se reciben a los estudiantes del secundario entonces queríamos también que quede una buena imagen de esas visitas. ¿Qué otras obras están realizando? ¿Qué otras intervenciones llevan adelante? Se sigue adelante con cuestiones de impermeabilización en todo el campus se terminó el aula, el ala blanca de económicas, el hospital de clínica de agronomía veterinaria y ahora se va a continuar con la guardia y con el pabellón 3 que tiene una membrana muy vieja y desgastada así que vamos a continuar con esos dos lugares. Y se está realizando también una campaña de utilización consciente de los recursos de nuestra universidad. Sí, se hizo una campaña gráfica inicialmente y también estamos haciendo todas las intervenciones desde el área de electrotecnia, hemos reemplazado ya 300 tubos LED y tenemos para seguir reemplazando, también en las luminarias hemos reemplazado varias luminarias viejas por luminarias LED y se han sectorizado algunas luminarias que estaban muy redundantes, esas se han definido apagarlas y dejarlas las prioritarias. Se hace hincapié en que no es solo una cuestión económica sino también una cuestión ambiental. Exactamente, viene desde el programa Crear Ambiente, se había estado trabajando el año pasado en cuál era la campaña de realizar, a qué apuntar y bueno, se apuntó inicialmente a todos los consumos gas, electricidad y agua. La campaña apunta a esos tres elementos.